Hola chicas, bienvenida yo de nuevo a mi canal He estado super ocupada estos meses Han surgido un montón de cosas, un montón de cambios, un montón de locuras Estoy en una casa nueva, como podéis ver, mucho más bonita Con muchísima luz para grabar, pero ya retomo Y me hace mucha ilusión y tengo muchas ganas y tengo mucho mono Así que nada, aprovechando que tengo el pelo fatal Que tengo unas raíces africanas impresionantes Voy a probar este spray De colorista, de L'Oreal Han sacado un producto en gel para teñirtelo durante dos semanas Que mola bastante también, a mi me gusta cambiar Lo único que son cosas muy arriesgadas y con el tema del trabajo complicado Pero eso, como dura un par de semanas, pues está guay Por un lado está el gel y por otro lado están los sprays Los sprays que en el blog el otro día salía yo con una trenza fucsia Pues era con esto Así que he comprado el gris para probarlo Y también he comprado el rosa Pero no sé si lo probaré Y lo pondré también en este vídeo O si será otro vídeo Según se me da tiempo Porque también quiero hacer el vídeo De cómo me hago las mechas Y cómo me cuido el pelo y demás Que me lo habéis pedido bastante Así que nada Creo que va a quedar un poco como peluca de bruja En plan gris feo Pero bueno, que no lo sé Así que vamos a probar Voy a poner una toalla por los hombros Por si la lío Vamos a ver Se ve bastante gris, ¿no? Voy a dejar la toalla fina Fina filipina Vale, me estaba alejando Y yo creo que lo mejor es acercarse Pues mola, ¿eh? No sé si ahí se apreciará Ahora salgo Para que lo veáis con luz natural Mira, me estoy dejando trozos rubios aquí Bueno, toda la parte de atrás está rubia, claro Porque no me la veo Bueno, no sé si me va a dar el bote Pues le voy a andar por la mitad, ¿eh? Mira, yo creo que me voy a quitar esto Y mancho la sudadera Bueno, pues a lo mejor Podemos probar así los dos colores Sí, al final voy a probar el rosa Y os lo enseño Cómo queda ¿Ves? Para la parte de atrás es mejor Pillar a alguien Porque... Bueno, pues no sé cómo lo tendré Pero me imagino que rubio Y la raíz negra A ver, vamos a verlo con luz Me voy a volver a poner la talla Porque el rosa me da un poco de miedo No sé si lo he dicho Que se quita con un solo lavado Pues vamos a probar el rosa Ahora que sepáis que... El bote os va a durar para una vez Porque esto no... No cunde mucho A ver, estas cosas Yo no sé cuándo las compro Son un poco gilipollez Pero es para... Pues darte el capricho puntual Yo que soy muy... Punky para estas cosas ¡Me he vuelto loca! ¡Me he vuelto loca! Seguro que tengo las orejas por detrás rosas No sé Oye, pues a lo mejor Teñirse el pelo entero con la mierda de esta No está tan mal, eh No sé O sea, para... Pues yo que sé Para unas fotos Para un evento Para un... Una tarde punky O punky Brewster El rosa me ha molado más, eh Bueno, aunque el gris Ahora que lo estoy viendo así en la distancia A ver Más gris Vale, ahora ya Si me pinto también las puntitas Sería genial ¡Uh! ¡Hola! ¡Cómo me he puesto la suadera! ¿Lo habéis visto, no? Bueno Supuestamente si se quita el pelo con un lavado De la cabeza No debería costar tampoco mucho ¡Ah! Vamos a la luz Bueno chicas Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y... Que os animéis a haceros cosas punkys En el pelo Y... Si os animáis Creo que valen los sprays 6,95 En Primor El resto me imagino que por ahí andará Y los geles no tengo ni idea Porque... Eh... Yo no me puedo teñir el pelo dos semanas de fucsia Aunque me encantaría ¡Hola chicas! Que es que me iba a la ducha Y me he soltado el pelo Y he terminado de gastar lo que me quedaba Y quería enseñaros la pinta que llevo Bueno y deciros que no se queda pegajoso el pelo No se pegan los mechones con el producto Así que... Muy guay ¡Chao! ¡Chao!